Y techo, y paredes, y el nido nupcial, ¿dónde está? El Teniente Pinkerton estaba encantado con el hogar que el casamentero había conseguido para él, y Shoshoshan, su futura joven esposa. El americano la bautizó Madame Butterfly. Quería su compañía solo para divertirse mientras vivía en Nagasaki. Pero la inocente geisha estaba verdaderamente enamorada y quiso convertirse en la religión de Pinkerton para fortalecer su unión. Recelebró la boda, y la familia de ella la lechazó por abandonar sus traiciones. Al poco de casarse, Pinkerton abandonó Nagasaki y volvió a su país. Prometió que volvería, sin saber que ella estaba embarazada. Día tras día, ella espelaba con la esperanza de volverlo a ver. Su fidelidad hizo que le hechazara la proposición de un rico y noble pretendiente, mientras todos se burlaban de ella porque la habían abandonado. Nació la criatura, y le puso un nombre de lo más descriptivo, Trouble. Por fin volvió Pinkerton, el acompañado de su esposa americana. Él, tan cobalde como lleno de alrepentimiento, pidió a su nueva esposa que contara la verdad. Madame Butterfly, como buena geisha, acató la bufetada sentimental y serenamente aceptó darles en adopción a su hijo. Las entrega al niño, como su padre y los samuráis, le quitó la vida con honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!